Cabeando por las aguas En un cajón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Sea bendita y alabada En cielo, tierra e infierno María Virgen Sagrada Madre del Divino Verbo Madre del Divino Verbo Cabeando por las aguas En un cajón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Virgen de la Concepción Patrona de esta ciudad Libranos del enemigo Y de toda adversidad Y de toda adversidad Navegando por las aguas En un cajón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Celebra la devoción Con júbilo y alegría La hermosura de María En su feliz concepción En su feliz concepción Navegando por las aguas Navegando por las aguas En un cajón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Entre sol, luna y estrella Vestida de resplandores Se ha mostrado esta señora A nosotros pecadores A nosotros pecadores Navegando por las aguas Navegando por las aguas En un cajón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Inspiramos este año Con cantos de alegría Cantando todos a un tiempo La concepción de María La concepción de María Navegando por las aguas En un cajón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada 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 A la ciudad de Granada